Hay dos verdades que si ya llevas un tiempo en el mundo cripto seguramente conozcas. La primera es que es un mercado muy especulativo que se mueve por modas, por narrativas y siguiendo tendencias. Y la segunda es que la mayoría de alcoincide criptomonedas que salen son puro humo, no valen para nada y son simplemente palabras bonitas colocadas en una web bien diseñada y a veces ni siquiera eso. Acompáñame a pantalla y verás que este vídeo te va a hacer reflexionar y te va a gustar. Y bueno, he preparado esta tabla, la verdad no he visto a nadie hablar de esto y creo que es muy importante y que ya os digo que va a haceros reflexionar. Y aquí lo que tenemos es el top de criptomonedas por capitalización de mercado de fechas de máximos históricos. Es decir, tras darse el halving que tuvimos en 2012, 16 y 2020, ahora tenemos en 2024, pues bueno, aproximadamente año y medio, más o menos cuando llegó a máximos, que serían estas fechas de noviembre del 13, diciembre del 17 y noviembre del 21. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bien, en la tabla. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en ella y vamos a ir con las narrativas que podrían explotar el siguiente mercado alcista. Ya os digo que daos el vídeo completo y un like y una suscripción, se agradecen. Pues bueno, en color tenemos las criptomonedas que se repiten al menos una vez o más. Es decir, si está en color es que al menos está dos veces dentro de la tabla. Todas las que están en blanco no se repiten, solo aparecen una sola vez. Entonces, empezamos ya a ver aquí que tras los mercados alcistas hay determinadas narrativas, determinadas criptomonedas que explotan, pero luego digamos que se mueren. Desaparece totalmente o mucho el interés que hay en ellas y bajan rápidamente puestos en la capitalización de mercado. Bien, vámonos a empezar por aquí y vamos a ver esta noticia. El 91% de las criptomonedas desde 2014 han muerto, mientras Bitcoin continúa. Y es que vemos que el 91% de las criptomonedas desde 2014 están prácticamente abandonadas por completo. No es que hayan muerto, es que están abandonadas. Esta tabla la he creado y vemos también esto, ahora os digo cómo la he creado. Y bueno, pues vemos que según CoinGecko, aquí lo tenéis, desde 2014 hasta ahora, pues bueno, aquí dice que más de la mitad han sido abandonadas, han muerto desde 2014. Y es que a día de hoy, si nos fijamos aquí arriba, a la izquierda, más de 2 millones de criptomonedas actualmente. Como he dicho al inicio del vídeo, más del 90-95% son puro humo, palabras bonitas en una web y a veces ni siquiera está bien diseñada la web. Entonces, bueno, si ponéis en Google, para quien no lo conozca, historical snapshot, ¿vale? Y la fecha acompañado de CMC, que son las siglas de CoinMarketCap, os va a salir el top ordenado por capitalización de mercado que había ese día en esa fecha. ¿Vale? Entonces lo he sacado aquí. Aquí tenemos las de noviembre de 2013, del 17 y del 21 y bueno, pues el actual. Entonces, como digo, en la tabla observamos muy bien que muchas, ¿vale? Todas estas, de hecho, si nos fijamos, vamos a ver un par de ellas, pues prácticamente se mueren, se abandonan los proyectos y desaparecen. Entonces, luego haremos con esto una reflexión, pero bueno, pues por ejemplo, si entramos aquí, pues en alguna que no sea conocida, en Namecoin, ¿vale? Pues mirad, esta criptomoneda, digamos, no ha superado, o sea, en, bueno, pues en el primer mercado alcista, no superó ATH en el segundo y en el tercero tampoco, ¿vale? Si ponemos otro ejemplo, hemos entrado en Namecoin, Primecoin, ¿vale? Pues entramos también por aquí y creo, espero no equivocarme, vamos, pero la inmensa mayoría, pues están desaparecidas. Igualmente, Primecoin, pues como veis, no superó su ATH en el segundo mercado alcista, ni en el tercero y es una criptomoneda, pues muerta, podríamos decir, o abandonada. Entonces, si nos venimos al segundo, pues por supuesto también, al final en la tabla, veis que, pues Bitcoin, Litecoin, Ripple se repiten. Aquí no existía Ethereum, que se creó en 2015 y bueno, pues Ripple, que mucha gente quizás no lo sepa, si sois nuevos, estaba por encima de Ethereum en estas fechas. Vemos Ripple presente siempre dentro del top 10, ¿vale? Prácticamente. Y bueno, pues Bitcoin que no se ha movido, ni creo que vaya a moverse. Y es bueno, pues si nos venimos al segundo mercado alcista al año finales de 2017, ¿vale? Tampoco hace tanto tiempo realmente, pues bueno, podemos encontrar otras criptomonedas. Vamos a entrar, por ejemplo, en NEM y que vamos a observar, igualmente, si lo ponemos en todo, segundo mercado alcista, ¿vale? El año 2018, finales del 2017. Y, pues el último que tuvimos que no superó ATH y otra criptomoneda, digamos, muerta o abandonada y que estaba muy alta en el top. Si vemos, por ejemplo, también Dash, vamos a verlo también, que estaba muy alta en el top. Igualmente, no supera ATH y una criptomoneda que está muy baja y que está, digamos, abandonada. Ha pasado, pues la moda, como podríamos decir. Y bueno, pues podríamos ver alguna más. Quantum, Neo, por ejemplo, creo que pasaría en este caso lo mismo, ¿vale? Pues aquí lo tenéis también, criptomonedas que yo al menos personalmente no invertiría. Entonces, ya empezáis a ver que, como os decía, el mercado va por modas, va por narrativas y siguiendo tendencias. Y ahora vamos a hablar de eso. Este es más actual, no vamos aquí a entrar porque siguen estando de moda, digamos, pues las que a finales de 2021 estaban en este top 30, ¿vale? Y, bueno, pues pasamos a hablar, bueno, primero vamos a venir por aquí y tenía esto también. Y es que, bueno, vemos que Bitcoin al final solo ha tenido tres años que haya acabado en negativo. Esto no sé si lo conocéis, supongo que sí. Y, bueno, pues vemos que los años de Halving y el año siguiente, como sería en este caso 2012-2013, pues mirad, 187% anualizado y casi un 6.000%. Viene el siguiente mercado alcista, ¿vale? 2016, 124% y casi 1.400%, ¿vale? Y el último que tuvimos, 2020, que fue más o menos a inicios, 300% y el año siguiente 60%. Se ve también un patrón, como hemos visto en más vídeos, que la rentabilidad va siendo menor. Pero, en definitiva, solo ha habido tres años que han sido los años bajistas después de los tres Halvings, ¿vale? Estos tres años que hemos tenido que haya acabado en total en negativo. Entonces, se observa también en esta imagen muy famosa, que también hemos enseñado en el canal, de Charlie Vilello, como veis ahí arriba a la derecha, anualizado la rentabilidad de Bitcoin desde 2011 a 2023. Es un 151%, con mucha, mucha, mucha diferencia, siendo el rey de la tabla con el resto de activos en los que se puede invertir. Que, por ejemplo, el oro daría anualizado desde 2011 a 2023 un 2%. Es que no tiene ni comparación, es, vamos, ni comparación. Es, sería absurdo compararlo. Entonces, bueno, llegados aquí, que veáis que el mercado va por narrativas. De hecho, donde quiero llegar con esto es a que reflexionéis. Y, bueno, pues seguramente ahora vamos a hablar de las narrativas para 2024. Pero, en definitiva, por esto es por lo que yo, de prácticamente todas las Halcoins, cuando viene el mercado alcista, vendo el 100%. Son modas, son narrativas y son, en definitiva, especulación. Me encantaría que me decís un comentario si pensáis diferente. Yo veo así el mercado y yo estoy en el 90% de Halcoins por pura especulación. No solo porque me guste el proyecto, ¿vale? Los investigo, pero voy 90% por especulación. Sin embargo, otras criptomonedas y Halcoins que ya están establecidas, como por ejemplo, Cardano, Polkadot, me gustan bastante. Ripple no me gusta tanto, pero bueno, también llevo y me gusta, ¿vale? Creo que tiene fundamentales y usos reales, pese a que sea muy centralizado, etcétera, etcétera. Pero, bueno, por ejemplo, Bitcoin, sobre todo, nunca vendo el 100%. Es decir, no me deshago de Bitcoin cuando vienen los mercados alcistas al 100%, si más o menos un 80%. Y también, bueno, las Halcoins dependen de cómo se comporten, si llegan a su ATH o no y voy vendiendo por tramos. Entonces, depende de si alcanzan los objetivos que yo tengo, ¿vale? Para ir vendiendo. Si no los alcanzan, pues puede que me quede con una parte. Pero si puedo, me deshago del 100% durante los mercados alcistas. Ya habéis visto qué ha pasado con todas estas criptomonedas, todas estas criptomonedas prácticamente que veis por aquí en blanco, ya que solo las que están en color se repiten. Entonces, vamos con las narrativas con potencial para 2024. Narrativas que, en mi opinión, pueden explotar y que varias de ellas se colarán en este top 30 que he preparado aquí de capitalización de mercado, ¿vale? Y veremos cómo muchas otras que sí explotaron en 2021, ¿vale? Por supuesto, vamos a ver, las primeras no. Ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Ripple, ¿vale? O bueno, podría ser. No lo creo. Igual que creo que Bitcoin no se moverá de ahí. Pero bueno, veremos cómo entran otras narrativas, otras criptomonedas que están de moda, ¿vale? Como podría ser Edera, por ejemplo, y se cuelan en ese top 30. Edera ya ha estado top 30, me parece. De hecho, pero bueno, podría llegar a un top 15. Tranquilamente. Estoy poniendo Edera por poner un ejemplo, ¿vale? Y bueno, pues estamos hablando, ¿vale? Para las narrativas de IA, inteligencia artificial, y de Web3, pues como podría ser, por ejemplo, BitTensor. Tau es la que yo más llevo de inteligencia artificial. No quiero alargar el vídeo, no me voy a poner a hablar. Sí que prepararé en el canal otros vídeos sobre esto, ¿vale? Y ya sabéis que tenéis el Telegram totalmente gratis en la descripción donde pasa más contenido. Al igual que si buscáis un exchange con descuento en comisiones, tenéis ahí los enlaces de los que yo utilizo, ¿vale? Y bueno, tendríamos Real World Assets, ¿vale? Que sería la tokenización de activos reales, como por ejemplo inmuebles. Creo que también tiene mucho futuro. Tendríamos la privacidad con criptomonedas que, mirad, han aparecido, bueno, estaba aquí, ¿vale? En 2017, pero se ha colado ya en el top 30 sin estar en un mercado alcista monero, ¿vale? Otras como ZK, etcétera, en definitiva, pues con la llegada de las CBDCs y la regulación que pretenden. Y los gobiernos, pues creo que la privacidad va a cobrar mucha importancia. Podríamos tener en cuenta también a Rose, ¿vale? Y bueno, pues simplemente comentarlo de forma breve. Ya haré más vídeos dedicados a esto. De IA ya hemos hablado y tenemos vídeos dedicados en el canal. Así que echar un vistazo si queréis. Y bueno, Gaming y Play to Earn, que de hecho no sé si tengo por aquí la web, ¿vale? No, no la tengo ya. Bueno, simplemente una web donde se veía que en 2021 la que más explotó en revalorización, ¿vale? Fue Axie Infinity. Con toda la explosión de los juegos de este tipo. Igual que, bueno, yo Axie no entré porque era tarde. Pero, por ejemplo, sí entré y le saqué bastante beneficio a, ¿cómo se llamaba? Plants vs. Andeath. Que bueno, pues yo personalmente compré dos plantas. Entré bastante pronto y luego las vendí antes de que petara todo. Sabía que iba a petar. Había, en plan vs. Andeath, podrías entrar como granjero que se llamaba simplemente a regar plantas en un mapa que había de otras personas y pues hubo puntos que al precio que estaba el token sacabas unos 60 dólares al día, ¿vale? Obviamente nadie regala dinero, el dinero no crece en los árboles y todos sabíamos que eso no iba a durar para siempre y que o bajaban mucho las recompensas o acabaría pues petando como pasó, ¿vale? Y bueno, pues creo que algún día volverán a petar. No sé si este mercado alcista, pero seguro que a futuro porque para este quedan tres meses para el halving y para que veamos máximos si el mercado se comporta, por supuesto y sin ser esto un consejo de inversión como siempre como las tres veces anteriores, pues aproximadamente un año y medio después estaríamos hablando entre verano de 2025 y finales de 2025 para ver máximos, para ver ATHs y ya digo si el mercado se comporta como anteriormente. El tema del gambling o los casinos online descentralizados de criptomonedas creo que también acabará por explotar. El social file, las redes sociales incorporadas y utilizando la blockchain creo que también tiene mucho futuro ya hemos visto todos 10 años para acá la evolución de las redes sociales y que no para de crecer creo que la blockchain puede aportar mucho también a eso y que acabará explotando. Seguramente no en este bullrun, no lo creo pero más a largo plazo, quizá el siguiente quizá el de 2028-29 pues sí puedo hacerlo y luego las capas 2, ¿vale? como de Ethereum, por ejemplo buscando la escalabilidad, ¿vale? que es lo que le falla a esas redes que ya están tan masificadas, ¿vale? Entonces, estas serían algunas narrativas que yo veo con potencial para 2024 ya digo, no quiero alargar más el vídeo y ampliaremos esto en otros así que la verdad creo que he comentado todo lo que quería comentar esto es todo por aquí comentaros simplemente ya os digo si buscáis un exchange con descuento en comisiones para comprar, tradear, etc. encontráis en la descripción tenéis también el Telegram totalmente gratis muchísimas gracias a todos los miembros del canal por el apoyo de corazón, de verdad y nada ha sido un placer estar por aquí con vosotros como digo, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo